Vamos a ponernos de récord, pero vamos, yo te digo yo que… Sí. Ah, y encima… Ah, mira, pero por lo menos es ofensiva, tío. Hostia, tanque nivel 1 y 3. Madre mía. Lo que puede salir de aquí. Vamos muy para adelante, chavalos, eh. Vamos, vamos, vamos. Se toma el camión y… Juguete, cambiamos a… Venga, 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 venga. Venga, venga. Empieza a fusilar gente. Juguete, creo que vas a tener que esperar. No, pero a este punto no llegan. Venga, señores, que este está limpio. Lo voy a poner. A mí no me miréis. Me encanta, tío, porque lo flipan. Dios, tres médicos juntos, qué flipe. Venga, señores, al círculo. Aquí solo se capturan el círculo. ¿O lo hemos tomado aquí? Ah, sí. Ah, vale. Juguete, sablo, cuadra. Vale, ¿dónde estás? Me mataron. Ah, güey. Aparecí en el otro extremo de la playa y… Una mierda. Juguete, hablamos por el juego, ¿vale? Sí, me muto. Vengala. ¿Ha dicho me muteo o me muto? Me muto. Me parecía al… Me muto borracho. ¿Me la tienes de infantería, Carl? Por favor. ¡Venga! Mándanos para acá, por favor, Carl. Diles que bajen. Es que piden, ¿eh? Piden, ¿eh? Piden mucho. Sí, literalmente. Mucha paciencia lo que hay que tener aquí. Se toman el círculo, cuyón. Que no cojáis distancia, hostias. ¡Vamos! No te preocupes, ya me vendo yo. O sea, estoy hasta aquí en los cojones de que se me crucen en la mira. Que me mueves el opi. Joder, es que hay que desempeñar. ¿Dónde está ese punto? Pero díselo, díselo, por favor. Diles que tienen que respawnear abajo. Por favor, explicárselo. ¿Qué hagan? Oigan, pero todos tienen que hacer Rediploy en la chica de abajo. No se vayan a ir caminando. Pero explícale lo que es Rediploy. A ver, vamos a explicárselo. Dadle a escape. Nuevo despliegue. Y aparecéis abajo. No andéis hasta abajo. Ya verás. Ocico, hocico. Dime. Vaya, o me apuesto, cabrón. Hay que salga rápido el support. Para que el juguete salga rápido. Y no me salga. Voy ya a empezar con los nodos. Esto pinta. No pinta mal. Esto pinta mal, tío. Vale, opi. Están por aquí, creo. ¿Hay uno acá arriba? ¿Dónde? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, sí, pero no lo había visto, tío. No, está en el piso, está en el suelo. Lo que le digo, y le digo. Pero escucha, que veis que el ítem todavía no lo han pillado. El tanque se esfuerza en salir de... Sí. Pues tengo aquí la mano del médico. Sí, sí. Lo he visto, pero... ¿Qué quieres que haga correr rifles rancoteados? Médico, ¿por qué no te vas a donde están los heridos? Puma marca Easy. No veo el Puma, ¿eh? Ah, sí, sí. Por aquí. Hostia, por la que va a dar nuestro tanque, ¿sabes? Porca putana. Puma avanzando. Creo que te quito el OPI. ¿A mí? No, al pico. Sí, se me la ha quitado, tío. Y a nosotros también. Hostia, tío. ¿WN-4, en serio? Oye, ¿qué está haciendo nuestro comandante? Está aturando el micrófono. Ah. Vale. Joder, man. Joder. Pero si lo ha tirado él. Por eso. Está tirando garris. Garris. Así. Montaos ya y todos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sumen estos aquí en mi puta cara. Tiro el bombardeo él, ¿ah? No. No, no, pensé. Hay gente en las tolvas y se creen que no los ve nadie, tío. Malos muertos. Vale, buena. Eh, suministros al otro lado del puente de calce. Dirección oeste. No, me han tirado antes en la cara unos suministros y ha venido, hijo de puta, tío. Esperad. Aquí se va, aquí. No me los creo. Te lo he dicho, te lo he dicho, tío. Sí, sí, sí. Que cuando se tiran los sumis están ya allí. ¿Dónde estaba? Por carretera. Le fue hacia la izquierda, hacia el lado del lago. Le he buscó a él. No lo veo, eh. Ha tenido que pasar. Nada, lo he visto, lo he visto. Es comandante. Le he fallado, va por la carretera. El culiao. Te lo vas a encontrar de cara, eh. Sí, me dispara, me mata. El ping. Pobre te. Cal, ¿entras o qué? Ya ha muerto. Vale, pues ahora por el garrich. Será veterano, tal vez como dispara y se mueve y pone garrich. Es un veterano. Viene tanque. Es un pantera, creo. Sí. Hijo de puta. Escóndete. Pantera marcada. Está aquí el garrich. Está aquí el garrich, eh. Se lo escucho. Creo que a él lo he matado, pero no estoy seguro. Porque he metido un tiro así, muy random. Ah, lo tengo, tengo, tengo. No. Quitándolo. Lo puedo cambiar, eh. ¡No! Me ha matado el tanque, tío. Me está diciendo en la casa, a tres pisos. Está pidiendo un mediano. ¿Lo mató o no lo mató? Sí, sí, un ataque chileno. ¡Uy, qué tiro! ¡Uy, qué tiro! Pero, chicos, que nos acaban de estar en la casa. ¿Es que no veis nada o qué? Ah, oye, nos están dando cuenta que están dentro de las casas. Increíble, tío. Cuidado, no suban. Es lo primero que hace. Y se meten todos. Hay una reunión del T. No encuentro las MGs. Tenía que estar. Ahí no está. De este punto no pasamos, eh. No. No se coordinan. El bombardeo que tiró fue malísimo. No. Están tirando granadas, tío. No tengo nadie aquí, ¿o qué? Venga, dame algo. Dame algo. Vale, va, vengala. Uf, mucha gente aquí, tío. Cuidado, metete. ¿Por qué está todo el puto mundo en el sur, tío? ¿Puedes mirar al lado, vengala? Sí, sí, la he mirado, pero... No, a ti no, pendejo. Y necesitamos gente que también vaya por el norte. Pero iros al norte también, hostia, que aparecéis Lemis aquí en el sur. No me los creo. CMG lo está haciendo, ¿no? No, 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 aquí no pasamos. No, 16 minutos con esta gente. ¡Eh! Ay, mediquito que te he visto, tío. Sal de ahí. Tengo gente en la casa, tío. No, son aliados. Los que están ahí. No sé dónde puede ir. Coño, que falle. Ahí tenemos la infantería. Mala cabeza, cabrón. Me está, o sea, es que me está estresando porque es que siguen ahí. No me lo creo, tío. Es que no me lo creo, tío. Es de Cristonita, tío. Es de Cristonita la madera de las barandillas, ¿o qué? Es increíble. Que parece que vamos a capturar y todo, ¿eh? Garry, garry, garry. Pinguea. No me voy a exponer hasta poner el lobby. Ah, vale. Me lo juego yo, me lo juego yo. O sea, el meterelemento viene pa' mí. Por la carretera. Por aquí, comandante. Tío, vaya tirón. Métese hijo de puta, tío. Me he bajado los FPS un montón, tío, de repente. No entiendo, tío. No entiendo, tío, tío, tío. ¿Lo has visto, salta? Pero ese, puede ser el novio el que yo te decía. No sé si es para creerse que es muy comandante, ¿no? No, no sé. No me jodas. Vengala. Vale, tiene que haber ahí OPIs. No te voy a ver nada, sí. Yo creo que tiene una OPI ahí en la esquina esa. No, pero solo hay alambradas. Ya, pero puede haber una OPI. Aquí al lado hay OPI. Hostia, 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 hijo de puta. No, pero, tío. Yo flipo, tío. De verdad que no sé qué me ha pasado. Isengard. Isengard, tienes una abajo, pero creo que no sabes ni que existes. Pues nada, toca ataque. Dos minutos iba a ser que no. No, ¿qué? Que ese comandante está tanque. Bueno, el garaje de OPI. Nah. Claro, hombre. Un refuerzo para atacar. ¿Qué? No tiene ni idea de gearlo de luz. Hombre. Y un momento en el que uno tiene que pedir todo lo que tenga. Sí, sí, sí. Ahí llega un partero. Esto es imposible. No. Imposible is the end. Alguien ha dicho ya, sí.